Este es de John Lennon, se llama Lennon, se llama San by me Darling, darling San by me Oh, by now San by me San by me San by me At the sky That we look upon To tumble and fall At the mountain To crumble To the sea I won't cry I won't cry No, I won't Shear a tear Just as long And to say San by me San by me Oh, by now San by me San by me San by me San by me Oh, by now ¡Gracias! 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 La siguiente canción la quiero tocar porque en las semanas se cumplieron 60 años ¿me equivoco? 60 años de que se conocieron Lenny McCartney y de ahí empezó todo y antes de que surgieran los Beatles surgió un grupo llamado The Quarrymen después estuvo formado por Joe Lennon, Paul McCartney y George Caddison y esta canción de hecho viene si ustedes han visto la película Don't Wear More, vienen ahí es parte del soundtrack, fue como comenzó todo Inspired for the Dangerous a pesar de todo el peligro es esta canción ¡Gracias! 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 ¡1,2,3,4,8,9,9,9! ¡Exha! ¡Gracias! 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 sin amor Muchas gracias La siguiente canción la quiero conmemorar porque viene por McCartney a México quien ya tiene su boleto para ver a McCartney porque casi nadie consiguió la verdad todos se lo llevaron los pre-vendedores 3D20 y esta canción es muy simbólica para los que han tenido la oportunidad de ir a verlo y conocer que vino la primera vez en el 93 fue una canción simbólica para ese entonces entonces con esto cerraré mi presentación les agradezco mucho pueden seguirme en redes sociales esta canción es en el Beatleboy quien guste puedo dar una tarjeta al final de mi presentación así como la de los chicos también de los Nowhere West con todo gusto y esto se llama Hub of Deliveries 1, 2, 1, 2, 2, 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!